El reto de toda madre que pretenda entender el mundo digital de sus hijos es dar el primer paso, tratar de entenderlos y escucharlos desde el nuevo mundo. Así lo aseguró la experta Melba Sangri, directora general de Mamá Digital, una asociación dedicada a fomentar una cultura digital a través del uso efectivo de las TICS. Durante la primera conferencia otorgada en el segundo día de actividades de la Expo Educativa 2013, celebrada en el Centro de Innovación y Educación de los Mochis, la autora del libro Soy Mamá Digital, comentó que hay mujeres que aún le temen a las tecnologías, mismas que deben superar este miedo por el bien de sus hijos, ya que ellas no se acercan a los pequeños como deberían por causa de que no están enteradas de lo que es la tecnología, para qué sirve, qué son las redes sociales y cómo funcionan. Aclaró que los padres enseñan a los hijos a defenderse ante la sociedad, pero no pueden enseñarles a hacer esto ante las redes sociales o páginas web por la simple razón de no tener conocimiento en ella. Sangri explicó que los niños peligran en Internet y esto deben saberlo las madres, quienes mientras no estén pendientes de lo que hacen sus hijos en el mundo digital, no se darán cuenta del posible peligro que estos enfrentan. La experta comentó que actualmente el mayor número de secuestros, extorsiones y tráfico de personas en el mundo digital, se presenta principalmente por personas con usuarios falsos que se acercan a sus víctimas a través de estos ambientes virtuales para conocerlas en persona y cometer el delito, algo que lamentablemente no entienden las madres y prefieren refugiarse en el miedo o en viejos paradigmas. Sangri indicó que hay que romper el viejo modelo de soy mujer, tengo miedo. Quitar el miedo que tienen las mamás y decir manos a la obra, estar dispuestas a tomar acción y comenzar a hacerlo. Afortunadamente, hoy en día la mayoría de las mamás tienen computador en el hogar, basta tomar la decisión, poner las manos en el teclado, aventurarte y la misma Internet te ayudará a aprender, expresó con motivación. Por último, comentó que actualmente son más mujeres que hombres mexicanos quienes tienen una cuenta en las aproximadamente cuatro redes sociales más utilizadas en México. Razón de más para tener confianza y enfrentar los miedos durante esta transición para conocer además los beneficios que hay en estos mundos virtuales donde se desarrollan sus hijos. Un mundo en el que se seguirán moviendo como nativos de esa era y a donde las madres deben seguirlos como inmigrantes digitales. Dice Mark Prensky, y me encanta, que nosotros los inmigrantes digitales vamos a tener ciertamente un acento, todo el tiempo se va a notar que no es algo natural.